Bueno, el Secretario de Estado de Deportes de la provincia que lleva adelante actividades con los municipios, en este caso con el municipio de San Isidro, que estuvo relevando la actividad. Firmamos un convenio para poder seguir avanzando en el intercambio, en el hecho de llevarlo juntos, así que para mí es una alegría que Martín esté acá. Sí, venimos trabajando desde el día que asumimos en el retorno seguro de las actividades deportivas en este contexto difícil de pandemia. Venimos a visitar a Gustavo y a firmar este fondo, que es un acompañamiento desde el Estado provincial para que ellos implementen los protocolos de habilitación de actividades. El fondo tiene dos etapas, esta es la primera etapa. La idea es que de a poquito sigamos cuidándonos en este contexto y de a poquito vayamos abriendo actividades para retornar a la normalidad. La expectativa es que cuanto antes volvamos a la actividad deportiva normal, pero bueno, en el contexto de la pandemia y este proceso que es muy importante, que es el de la vacunación que estamos transitando, nos va limitando y bueno, en ese sentido, hasta que no se resuelva la vacunación y no se resuelva la pandemia, vamos a seguir trabajando para el retorno, pero con cuidado.